¡Aplausos! ¡Aplausos! Dentro del continente, las fronteras se besan, y se ponen ardientes, el recuerdo de un hombre, que por esto moría, y que viento excedía, como espectro del monte judíosonía. El espectro es andino, con Bolívar y Elche, el espectro es andino, con Bolívar y Elche, porque el mismo camino caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Esos tres caminantes, con idénticas suertes, esos tres caminantes, con idénticas suertes, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ahora el águila tiene, su dolencia mayor, y garagua le duele, pues le duele el amor, y le duele el niño, vaya sano a la escuela, porque de esa manera, de justicia y cariño, no se alquilla su escuela. Andará Nicaragua, su camino en la gloria, andará Nicaragua, su camino en la gloria, porque fue Sandra Zambia, la que hizo su historia. Y lo dice un hermano, que ha sangrado contigo, que lo dice un cubano, 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 que lo dice un amigo. ¡Aplausos!